Quiero mostrar más o menos cómo se desistaban las aplicaciones del sistema que en Android 9 y 10 no se dejan, incluso usando el Link2SD. Yo voy a usar el Link2SD solamente para una cosa, para saber la ubicación de las aplicaciones que no se dejan borrar. Ok, le damos permitir, tiene ya permisos root. Ya, no, después lo hago. Abrimos Link2SD. Ahora abrimos este, root explorer pro. Ok, ya les dimos permisos. Voy a entrar acá porque hay algo que no me gusta. Acá, vamos a decirle que no notifique nunca. Acá ya está desmarcado, no notifique, no haya registros, no registros, no registros. Esto ralentiza un poquito el equipo. Ya. Entramos al Link2SD y vamos a poner de sistema. Vamos a empezar desde abajo, ya. Uno por uno, vamos a cerrar todo lo que no nos sirva. La primera. Word. Sistema. Word Samsung Stub. Esto lo sacamos. Vamos a cerrar todo lo que no nos sirva. Esto no nos sirve. Solamente está abierto el Link2SD y el root explorer pro. Prip app Word. Ok. Vamos acá. Nos vamos a System. Vamos a ver las que son las app privadas. Prip app. Como es Word, está por acá. Prip Word Samsung Stub. Y aquí está. Eliminámonos toda la carpeta. Dejamos presionado. Y le damos en el tachito de basura. Nos dice acá una advertencia. Sí. Sí. Se murió. Después lo terminamos de configurar. Ya. Muerto Word. Wearable Manage Installer. Wearable Manage Installer. ¿Qué será eso? Ah, bueno. Aquí se instaló Snapchat. Esta porquería la mandamos a volar. Bueno, esta aplicación la voy a dejar. Seguimos, seguimos. ¿Qué? El sistema eso no tocamos. Eso tampoco. Tareas. No, eso no lo movemos. Tampoco. Smart Things. No, no lo tocamos. Eso tampoco. Tampoco, tampoco. Temas, no. No nos interesa. Seguridad, no. Tampoco. Push. Samsung. Samsung Notas. Esto sí lo montamos. La ubicación System App Notes 32. Vamos acá. Vamos acá. Notes 32. S, P, M, N, 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 la N. Ahí está. Notes 32. Ahí está. Agarramos. Basura. Sí. Ya. Muerto. Ya lo matamos. El Word también ya lo matamos. Seguridad, no. Samsung Notas ya lo matamos. Esto no. Esto tampoco. Samsung Dex no, obviamente. Samsung Cloud. Esto sí. Prip App, Samsung Cloud Client. Vamos a Prip. Prip App. Es Samsung Cloud Client. Hasta abajo. Samsung Cloud. Ahí está. Samsung Cloud Client. Esto no. Samsung Cloud Client. Ya está. Samsung Cloud Client. Esto no nos importa. No, esto no. Esto no lo tocamos. No lo tocamos. Esto lo dejamos. Power Point. System Private Power Point. Ahí está. Ahí está. Power Point. Lo borramos. Ya. Listo. Payment. Aunque no sirve. Porque con Root el Samsung Pay ya no sirve para más. Multimidispositivos no lo tocamos. Mis archivos lo dejamos. Manual. Localizar mi dispositivo no. Esto tampoco. KLMS. No, no lo tocamos. Sistema no. Tampoco. Help. Prip App Help Service. Esto sí. Ahí está. Lo mandamos a volar. Ya está. Esto no. Esto no tocamos. Game Launcher. Prip App Game Home. Ahí está. Muy bien. No nos interesa. Nos van a salir avisos así ridículos. No le hacemos caso. Facebook. App Facebook Stub. Este está en App. Ahí está. Facebook Stub. Ahí está. Muerto. Excel. Prip App Excel. Ahí está en Prip App. ¿Cuál es el nombre? Excel. Vamos a buscar la E. Ahí está. Excel. Muy bien. Seguimos. No debe quedar nada. Dual Messenger. No. Eso es muy útil. DivX ARS para hacer este... Nemoji. Creo. Con la cara ahí. En 3D. No me acuerdo muy bien. Gente que le gusta hacer esas tonteras. Car Mode. No. Eso sí está bien. A ver. Bookmark y Flipboard. Bookmark. Flipboard. Flipboard. Ok. Le damos. Eliminamos. Ya. Bookmark. Flipboard. Ya está. Nos sirve más. Ya nos sirve más. Aremovie no tocamos. Esto tampoco. Ampliar tampoco. Ajustes. 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 Actualizar configuración. Esto sí. Esto es una porquería. System Prip. Prip. Es OMC. Vamos a buscar la O. Ahí está. OneDrive. Ah. Ya lo mandamos a volar. Esta vaina de acá. Congelamos. Para que nunca se actualice el celular. Si queremos actualizarlo tenemos que usar el Odin y descargar la última versión de Findware. O el mismo Findware y si es posible volver a cerrar el bootloader. Esta porquería de Coin Master. La verdad que porquería. Por Dios. Tornos de espera. Eso no lo movemos. Esto no lo tocamos. Dios. 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 Ok. Vamos a congelar mejor estas aplicaciones de claro, no nos vamos a jugar a borrarlas. Las podemos congelar. Para no verlas más, no me las quiero jugar porque están en unas ubicaciones bien extrañas. Al menos esta de acá está en una ubicación que no me da mucha confianza borrarla. Así que mejor vamos a congelarlas. Muy bien, ya estamos acabando. Y así es como se borran aplicaciones de fábrica en Android 9 y Android 10. Y hasta ahora sí tenemos el teléfono limpio, señores. ¿Esto qué es? Esto lo borramos. Vamos a darle acá. Que la verdad que hasta que fastidia esto de acá. Cómo molesta, por Dios. Omitir, omitir, no quiero. Omitir, asaltar. Por Dios, cómo jode esto, por Dios. No quiero instalar nada. O sea, yo desinstalo y este quiere meterme más mierda. Qué miércoles, por Dios. Ya, bueno, vamos a reiniciar el celular. Ya, bueno, vamos a reiniciar el celular. Bien, vamos a reiniciar el celular.